¿A ti como la líder de este equipo? Efectivamente, después de que la CONAVE nos avisó que se nos retiraban todos los apoyos, busqué a varios directivos de CONAVE, le escribí a la Gabrieta, nunca me contestó, y pues hemos tratado de tener un acercamiento con ellos y nunca lo logramos. Entonces, bueno, espero que con esto se tenga ese acercamiento, pero más allá de la cuestión política, caray, somos México, representamos a México. Entonces yo creo que como mexicanos tenemos que tener cierto amor por la paria y decir vamos juntos. ¿Causa coraje el hecho de que justamente una ex atleta no se preocupe por las atletas sabiendo que ella vivió una situación similar cuando se dedicaba a esto? Yo creo que hay muchas cosas todavía que se pueden mejorar. Sí, yo creo que se puede llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un juego cruzado de una guerra que no nos pertenece. Sí, o sea, que nosotros no tenemos nada que ver. Que World Aquatics desconoce a la federación, sí, pero el equipo nacional de natación artística sigue teniendo compromisos y quiere seguir preparando para representar a México. Entonces, caray, es lo que yo no entiendo, ¿no? O sea, ¿por qué retirar el apoyo a un equipo que debe haber asado resultados desde hace varios años, no es el único, hemos estado creciendo a nivel internacional? ¿Por qué no seguir apoyando a este equipo y la guerra política dejarla por fuera? Por fuera, tengo. Titularidad. Titularidad es el año en el que hace denuncias, empieza con todas estas. Por eso no he querido caer en este juego, no tengo nada que esconder. Estoy súper orgullosa de haber llevado al equipo hasta donde lo he llevado. Y creo que ahorita es algo para acelerar. Sí, nos tenemos que preocupar por lo que viene, por supuesto, pero no por lo que quedó atrás. Sí, ya quedó atrás. ¿Cuál es tuya recusación? ¿Es más de lo del tema de Lima? Yo creo que este tema no viene al caso ahorita, sincronamente. Buenos días, Elena. Elena, ¿cómo está? Yo te quería preguntar, obviamente, la actuación histórica que viene de Egipto, lo que representa para ustedes y evidentemente para México estas medallas que traen vuelta el equipo de Nauz? Representan un logro importantísimo. La verdad, nunca hemos logrado esto en una Copa del Mundo. Y sobre todo representa más este logro una gloria increíble. Porque hemos estado en una montaña rusa desde enero, que se nos retiraron apoyos de becas, de sueldos a los empleados. Entonces, hemos estado en una montaña rusa y este logro, pues, no sabe cómo manzarlo, por supuesto. Es un equipo con una fortaleza increíble, con una dedicación increíble, que no nos dejamos vencer. Porque quizás algún otro atleto hubiera dicho, pues, ahí lo dejamos. O sea, ¿por qué? Porque conseguir este evento con patrocinado 100% por la Fundación Cifra de Sistema. Y fue un evento de un millón de pesos. Conseguir un millón de pesos no es nada fácil. O sea, obviamente que con el sueldo que tienen las que están en Serena, efectivamente, me apasiona el presidente decir que algunas están en Serena. Sí, por supuesto, pero con un sueldo de 13 o 15 mil pesos. Con un sueldo de 13 mil pesos no vas a pagar un viaje de esta cantidad. Entonces, yo sí retomo las palabras del señor presidente que he aprendido de él. Vamos a dejarnos de esta politiquería. Sí, es una politiquería deportiva. Vamos a dejarnos de esto. Y vamos a seguir adelante. Es un equipo que tiene mucho para dar. Es un equipo que ha mostrado entusiasmo, interesa. No nos dejamos vencer. No nos dejamos vencer. Hemos ido adelante y tenemos mucho para dar adelante. Tenemos Jogos Centroamericanos, Jogos Panamericanos, Campeonato del Mundo. Tenemos tres eventos muy importantes. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Espero que las cosas se compongan. Compronar que la carrera, que la vida, la vida, adelante. O sea, vamos a apoyar este equipo porque efectivamente, si no hubiera sido por iniciativa privada, nunca le hubiéramos podido costear, ¿no? Aún a pesar que hemos juntado fondos de la venta de los trajes, de la venta de las toallas, pero jamás la cantidad que necesitamos para este evento. Sí, la verdad, me da mucha tristeza porque sé que en dinero, dinero hay, ¿sí? Y que se nos haya retirado el apoyo por esto, me da mucha, mucha, mucha tristeza. Y sí, efectivamente, son sentimientos encontrados, me da tristeza, me da coraje. Y este, ¿qué te puedo decir? Y en el cambio de intermedio. Solo, nada más, antes de que lo hagamos esto, el tema de Teresa López, ¿cómo te deja eso? ¿Cómo te deja eso? Es, digo, es una creta que está en todo tu derecho de decir lo que sea. Yo creo que quien, yo creo que quien declara esto, tiene que probarlo, ¿sí? Ella no ha probado nada. Se recitó en la CAT, porque la CAT se llevó, todo esto, la denuncia la llevó a la CAT. En la CAT se recitó dos veces, yo me presenté. Y a la tercera vez ella no se presentó ninguna de las veces. Entonces, pues, fallaron a mi favor, ya hay un fallo de la CAT a mi favor. Y, este, ¿por qué? Porque además no demostró nada, ¿no? Me parece muy, me parece muy, este, coincidente que el año que ella estuvo en la selección nacional, cinco años, y el año, regresando de Lima, era el año en que yo decido, este, estar cambiando a Teresa con una de sus compañeras, y había crecido mucho técnicamente, ¿sí? El año, precisamente, que ella siente amenazada su particularidad en el equipo, es el año que ella decide salir y ella para otro, no hizo, simplemente salió, y vienen todas estas denuncias. O sea, en el año en el que eso pasa con el departamento con quinto, con los futbolistas, que no se, este, es que no me tomo en cuenta. La competencia que hay. Así es la competencia. Entonces, hay atletas que no lo entienden, que fueron titulares cuatro años, el quinto ya no es titular, entonces vienen todas las denuncias. ¿Por qué los cuatro años anteriores no hubo una sola denuncia? No entiendo. Y el año en el que ya no es titular y en toda la denuncia. Y denuncia, sobre todo, que no puede, que no puedo probar. Es, es algo que ya pasó hace cuatro años. Sí, o sea, que ya pasó, que ya el tema está, para mí ya está cerrado, ya hubo un fallo en la CAV, este, ya nunca se presentó, entonces, pues es un tema que ya está completamente cerrado, ¿no? Yo creo que hay mucho para pensar de hoy en Adriane, para estar pensando lo que pasó hace cuatro años, porque eso fue hace cuatro años, ¿no? Entonces, pero bueno. Adriane. Usando el plano deportivo, la vara que dejan ustedes está muy alta ahora, ¿no? Es que además ha ido en ascenso. Muy bien. Además ha ido en ascenso. Sí, efectivamente, dejamos, pues, un compromiso muy, muy grande. Tenemos que llegar a Juegos Centroamericanos y abrazar, y tenemos que llegar a los Juegos Panamericanos y ganar ese lugar olímpico. No va a ser fácil, ¿por qué? Porque nuestros rivales, que son Estados Unidos y Canadá, han estado en la serie mundial, son cuatro eventos de serie mundial. Nosotros nos podemos presentar nada más en uno, ellas se van a presentar en tres. Entonces, sí nos llevan esa ventaja definitivamente, ¿por qué? Porque ahora, con las nuevas reglas, como ya se cambiaron las reglas del deporte, este, es súper diferente, como antes se calificaba. Sí. Diferentísimo, es otra cosa. Y luego se guardaron la rutina libre, ¿no? Sí. Y entonces, nosotras, es la primera vez que nos sentamos con las nuevas reglas, estas nuevas rutinas, y, bueno, hacer ajustes ya para un campeonato. Las contrincantes han tenido dos eventos, y el tercero lo tienen en diez días, para poder hacer todos estos ajustes. Entonces, bueno, nos llevan eso de ventaja, pero nosotros a seguir trabajando, como siempre lo hemos hecho, a seguir trabajando fuerte. Y nada más, pues sí, solicitar que sí se puede hacer las cosas, que sí podemos lograr una negociación. ¿Por qué no sentarnos en una mesa de día, luego, y ver qué se puede hacer con los mexicanos? No tanto, tú estás de un lado y nosotros del otro, pues no, somos México. Y creo que podemos llegar a un diálogo, ¿no? Adriana, Adriana, respecto al apoyo que recibieron de Fundación Telmex, también es un llamado a toda la iniciativa privada, para que vean y volteen a ver el deporte federado, que realmente no hay otra gente. Sí, efectivamente. Yo sí creo que la iniciativa privada, bueno, al menos el apoyo que tuvimos de la iniciativa privada fue excelente. Si no hubiéramos tenido ese apoyo, no hubiéramos participado. Y yo sí creo que se puede hacer un fideicomiso, como lo está pensando el Comité Olímpico, hacer un llamado a la iniciativa privada para apoyar a los objetas, pues que tienen futuro. Entonces, sí creo que se puede hacer. Gracias. 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 Gracias.